Una vez que el flujo de turistas comienza a arribar nuevamente a Cancún, la economía de los benitojuarenses ha mejorado notablemente y de nuevo se les puede observar visitando las playas de la zona hotelera en compañía de familiares y amigos para disfrutar de las bellezas que ofrece este polo turístico. Sí, lo que pasa es que estamos de vacaciones y vinimos con la familia aquí a pasarnos un ratito. Somos de aquí de Cancún, de aquí de la Guadalupana. ¿Se decidieron venir a pasar este lunes aquí? Sí, porque los lunes descansamos nosotros y venimos, es el único día que tenemos para descansar. ¿Se viene con tus vecinos? Sí, con los vecinos. Mayormente cuando es día de descanso, estar un rato. ¿Qué actividades te gusta realizar durante sus descansos? Pues nomás venir a la playa y estar con la familia acá, descansando un rato. ¿Tomar una bebida fresca? Sí, agüita. Es lo mejor, ¿no? Quienes ya tenían tiempos en visitar las playas de Cancún, aprovechan la derrame económica para también disfrutar del sol y la arena. Nosotros aquí vivimos acá en Cancún, nomás que ya tiene rato que no veníamos a la playa y digo, pues vamos a dar una vuelta. Ahorita nos fuimos de acuerdo y venimos a dar la vuelta para ver cómo está, pero sí, ya se está recuperando, ¿no? En estos meses, aquí en Cancún el tiempo que baja, yo soy servidor público y baja en las temporadas de septiembre y octubre. O sea, no más que lo de la enfermedad que vino y todo, que ya afortunadamente ya va, ya se va calmando. Veo que hay un poquito de turismo y qué bueno porque es lo que necesitamos acá en Cancún, es de eso vivimos nosotros acá. Los visitantes nacionales opinan que Cancún cuenta con la infraestructura suficiente para atender a los turistas de diferentes estratos sociales. Y hay para todos los precios, así sea gente que viene con muchísimo recurso pues para gastar, así como gente que venimos un poco limitados, yo siento que sí hay, sí hay infraestructura para todos los gustos, para todos los precios. Los propios cancúnenses invitan a sus paisanos a que visiten las playas en Benito Juárez y disfruten de las bellezas que ofrece la ciudad donde vivimos. Pues le invitamos a la gente que nos alcanza a ver, que vengan a las playas, mira tan bonitas las playas, que vengan a visitarnos. Ahorita hay mucho descuento, hay economía, o sea, ahorita los hoteleros ofrecen, los restaurantes ofrecen descuentos para que vengan a visitarnos. O sea, no es muy caro, sí puede divertirse uno tranquilamente y comer el maricito ceviche, muy bien. De hecho ahorita nos van a traer uno que vino el señor y vamos a ver qué tal sale, pero yo digo que está riquísimo. Con imágenes de Germán Espiridión informó, para Notivision, Israel Chávez.